¿Cómo se va al baño en una estación espacial sin gravedad? O como dijo el presentador, a soltar lastre. Pedro Duque contó algo que poca gente sabe. En Houston deben de enseñarte y preparar la puntería para tener un poco la vida más cómoda ahí arriba en el espacio, sin gravedad. No es un váter normal, porque con la falta de fuerza de la gravedad se te puede ir para arriba. Haces pis en un aspirador y las aguas mayores también se hace con corriente de aire, pero el agujero tiene que ser pequeño y acertar muy bien. Para eso, en Houston hay un simulador donde entrenas el apuntamiento, contó Pedro, dejando a Joaquín sorprendido por las técnicas de un astronauta. Dime en comentarios si viste la entrevista y qué te pareció ver a Joaquín de astronauta. Y si crees que él tendría la misma puntería al ir al baño en el espacio que con el balón y la portería. Acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.